Bueno, la siguiente pregunta apunta a otro de los grandes temas en materia de infraestructura de Sevilla. Ambas preguntas tocan el asunto del puerto de Sevilla, la línea de la conexión ferroviaria y otra en algunos de los anuncios que se han hecho. Voy a rememorar aquí lo importante que es el puerto para la ciudad de Sevilla, creo que es soberanamente conocido, un 3% del PIB de la provincia, casi uno de la comunidad autónoma, 20.000 empleos entre directos e indirectos. Por lo tanto, creo que merece una importante atención todo lo que sea mejorar la competitividad de ese puerto fluvial de interior que es el de Sevilla. Yo quería preguntarle en qué situación están las planificaciones y proyectos en torno a la mejora de la conexión ferroviaria del puerto de Sevilla, conocido como Bypass de la salud. Y ya que estoy, también quería preguntarle por algún detalle, si es que lo tiene, para las consideraciones especiales a las que se comprometía el ministerio para el puerto de Sevilla, con una reducción del 4 al 2%, si no recuerdo mal, en los aportes al fondo de compensación portuario. No sé si me podría detallar en alguna medida si esto va a entrar en vigor de forma inmediata y en qué estado de trámite está ese compromiso. Gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Tiene la palabra San Ruiño. Los accesos ferroviarios al puerto de Sevilla son una prioridad. Esta prioridad se reflejó por una parte ya en mayo del 2011, cuando el Ministerio de Fomento firmó un protocolo de colaboración con la comunidad autónoma de Andalucía, con el objeto de desarrollar plataformas logísticas en diferentes ciudades, entre ellas la ciudad de Sevilla, y se ha venido trabajando sobre este tema en el ámbito concreto de Sevilla. También conoce, su señoría, la apuesta clara de la actividad logística en cuanto al transporte de mercancías por parte del Ministerio de Fomento y que está destinando para ello recursos importantes dentro del denominado, del que habrá oído seguramente hablar, su señoría, del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria que se creó en el año 2014 y que va dirigido a dos tipos de proyectos. Un primer tipo de proyectos, que son los proyectos conocidos como la última milla, que son inversiones en infraestructura de conexión viaria y ferroviaria, fundamentalmente ferroviaria, porque casi todas las conexiones que se van a hacer son conexiones ferroviarias para garantizar esa adecuada accesibilidad a los puertos de interés general. Y también las asociadas a la mejora de la red de género de transporte de uso común, que tienen como objetivo potenciar la competitividad del transporte intermodal de mercancías, tanto del sistema viario como del sistema ferroviario. Este plan de accesibilidad que ha sido aprobado en julio del año 2017 tiene un volumen importante de actuaciones y me voy a referir concretamente por la que pregunta su señoría en el puerto de Sevilla, que es un gran beneficiado de este plan de accesibilidad marítimo terrestre. El puerto de Sevilla se va a desarrollar con cargo a este fondo, la terminal ferroviaria en el interior del puerto, y a este respecto quiero destacar que el pasado 6 de junio se firmó un convenio entre ADIF, el puerto del Estado y la autoridad portuaria por el que se va a desarrollar el acceso, porque pregunta su señoría, el acceso directo ferroviario al puerto, el enlace de la salud, en el que se va a hacer una inversión de 20,5 millones de euros. Con respecto a esta actuación, sí quiero indicar algunos detalles, supongo que su señoría lo conoce, sobre cuál es el contenido de este convenio regulador. En este convenio regulador hay una distribución de competencias, por una parte la autoridad portuaria de Sevilla tiene que finalizar la redacción del proyecto constructivo y a partir del proyecto redactado, todo ello a partir del proyecto que ha sido redactado en su momento por el Ministerio de Fomento, que tenía como objetivo el incremento de la capacidad del anillo exterior ferroviario. Una vez que el proyecto esté redactado, ADIF, que es quien va a ejecutar las inversiones, es quien realiza la supervisión y aprobación definitiva del proyecto constructivo, así como la licitación de las obras. Para la financiación de los 20,5 millones de euros, que es la inversión prevista, 9 millones serán aportados por la autoridad portuaria y los 11,5 restantes por ADIF, usando para ello fondos del FEDER. Es un poco la información que le puede suministrar. Muchas gracias, señor Niño. Señor Pascual. Sí, no me queda del todo claro si la intención es ejecutar el año que viene. Por cierto, el puerto en alguna ocasión ha dicho que ese proyecto ya lo tenía hecho. De hecho, ha habido algún comentario del tipo que lleva varios años metido en un cajón esperando que hubiera ese convenio. No sé si efectivamente faltaba alguna parte, algún perejil del proyecto o no, pero es lo que ha venido diciendo el puerto. Así que, en principio, debiera estar para empezar a licitarlo. En segundo lugar, si fuera tan amable de acotarme o aclararme efectivamente cómo se va a gestionar esto de la singularidad del puerto de Sevilla, porque conozco el anuncio, pero no sé si efectivamente esto va a entrar en vigor para el año próximo. ¿Y ya el año próximo el puerto de Sevilla va a tener que aportar solamente un 2% en lugar de un 4%? ¿O es algo que está pendiente de alguna aprobación ulterior más allá del anuncio que hemos escuchado? Y luego, un apunte que no me quería dejar atrás, que me alarmó en cierta medida, y es que en una pregunta sobre palmas altas que hice hace poco, se me copiaba textualmente las alegaciones que había hecho el puerto de Sevilla a los accesos a ese complejo urbanístico que estaba pendiente de realizarse. Y la verdad es que las alegaciones del puerto de Sevilla eran bien alarmantes, en el sentido de que alertaba del posible colapso del acceso al puerto de Sevilla si efectivamente se llevaba a cabo esa obra. Y, sin embargo, la respuesta del Ministerio de Fomento había sido, digamos, dar su placer al desarrollo de la misma. Ahí, es cierto que no estaba dentro del marco concreto de la pregunta, pero dado que estamos hablando del puerto, no sé si tiene algo más de información que nos pueda servir, aportar luz, porque la verdad es que me llamó la atención y me parecía preocupante que al mismo tiempo se dijera que ese proyecto constructivo pudiera comprometer seriamente la competitividad del puerto de Sevilla y al mismo tiempo, bueno, pues no se le pusiera ningún tipo de freno o al menos de requisitos extraordinarios para ser desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pascual. Señor Niño. Bien, con respecto al incremento que me dice del 2 al 4%, pues la verdad es que no le puedo contestar porque desconozco esto. Es una cuestión que lo tendrá que decir puertos del Estado. No le puedo responder, no tengo esa información. Y sobre lo que me plantea de palmas altas, el problema no lo conocía. Y, bueno, pues si le parece a su señoría, pues le podré suministrar esa información. Yo, relacionado con el problema este por el que me pregunta su señoría, que es la variante de la salud, pues desde luego los plazos, los plazos que nosotros contemplamos es el proyecto, una vez que lo entreguen a DIF, que es quien va a ejecutar las obras, lo va a supervisar y lo aprueba y de forma inmediata lo licitará porque los recursos están disponibles. Por una parte, como le he indicado señoría, son los recursos procedentes del Fondo Ferroportuario y, por otra parte, tiene financiación del FEDER, con lo cual garantiza la viabilidad económica de esta obra. Es decir, que no estamos... Lo del proyecto que está en un cajón creo que no responde a la realidad porque estamos esperando que el proyecto sea entregado por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias.